Asunción Music, la web más taquillera del Paraguay Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Estás en mis sueños, pero no estás en mis brazos Solo recuerdo cuando abrazados en nuestra cama hacíamos el amor Solo recuerdo cuando nuestros cuerpos se llenaban de pasión Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Estás en mis sueños, pero no estás en mis brazos Solo recuerdo cuando abrazados en nuestra cama hacíamos el amor Solo recuerdo cuando nuestros cuerpos se llenaban de pasión Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Solo quiero que tú sepas que a tu lado fui muy feliz Esto es, la gira, la gira, la gira, la gira Todavía te amo, es que no puedo evitarlo Todavía te amo, es que no puedo evitarlo The number one, CFR Records